Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 36 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a guerreros de Wakanda Y bueno me tocó el camino 3 me envié con Hulkling chavos por si no lo sabían si Hulkling es una muy buena opción para este camino Porque recuerden que en este camino luchadores que ganen robustez y tu lo golpees cuando tienes robustez te va a hacer daño Cada que te drene poder por el quema poderes ok entonces aquí te conviene llevar luchadores que sean inmunes a quema poderes En este caso Hulkling es inmune por lo cual no recibe daño del quema poderes por lo cual no se le drena poder Ustedes pueden ver que si me bloquea super ataques por el nodo pero lo único que tengo que hacer es esperar a que se expire esa desventaja pasiva Y pues listo entonces al final vi que con puro golpe lo estaba matando pero de todas maneras dije ok vamos a hacer un especial 2 más Para conseguir esa furia también luego incrementar un poco mi daño y pues si no tenía de hecho ni siquiera maestría suicidas Me potencié medianamente porque eran dos peleas que tenía nada más al inicio de en la sección 1 Entonces bajamos ese colos sin problema alguno colos es bueno en este nodo sin embargo pues la verdad es super sencillo de matar Porque sus especiales son muy fáciles y bueno contra ese Sam Wilson dije no iba a pelearle originalmente Iba a pelear cuando ya limpiara mis siguientes peleas pues dije na sabes que me lo voy a chingar de una vez Y en esta ocasión activé el potenciador de vida ok incrementé la vida de mi Hulkling por si se complicaba el Sam Wilson Recuerden que Sam Wilson después de creo que dos o tres robustez cuando haces especiales te puede hacer bloqueo automático Entonces estaba yo consciente de ello y aún así tiré mi especial 2 aquí y dije ok si me hace bloqueo automático pues ni pedo Y bueno me hizo bloqueo automático pero se el perdió todas sus armaduras y al final pues corrí con un poco de suerte que no me golpeó Pero pues bueno hicimos algo de daño con esa furia que habíamos conseguido por el especial 2 de Hulkling Y nuevamente esperé a que se expirara y dije bueno vamos a tirarle el especial 2 Y aquí es donde lo iba a tirar pero dije sabes que ya no porque me va a volver a hacer bloqueo automático Que tal si en esta si me bloquea ya le queda poca vida y dije na vamos a golpearlo así nada más Y listo se murió a puro base de golpes super sencillo Hulkling es una bestia la verdad los golpes que hace son brutales Y eso que no tenía suicidas activas chavos imagínense con suicidas La verdad es un muy buen reemplazo para Corvus y pues sirve en este tipo de nodos en los que Corvus no funcionaría vieron Y bueno en la segunda sección me tocaba el camino 8 chavos Me tocaba moverme ya que habían bajado el nodo global ninguno de los luchadores que me tocan a continuación Se beneficia del nodo global pero me tocaba después del global dado que las peleas anteriores Pues si que se beneficiaban los luchadores y había yo mandado a mi compañero con agente Venom Entonces si a este longshot activé potenciador de una barra de poder No por esta pelea chavos lo activé por la pelea que viene ok Por el defensor que viene porque a pesar de todo en ocasiones me ha llegado a dar problemas Entonces no quería arriesgarme y bueno Spiderman 99 rango 3 lo tenemos por 20 creo Por 40 lo tenemos solamente Mantuvimos siempre la desventaja de marchitar activa mientras no la perdamos no va a haber problema alguno Incluso cuando no no esté activa también lo bajamos sin problemas Teníamos la sinergia de anti Venom también para pues agilizar todo el proceso no Pues recuerden que la sinergia de anti Venom le da la desventaja de marchitar desde el inicio de la pelea Y bueno aquí estaba yo intentando conseguir mi especial 2 de cajón Pero vi que me estaba dando apertura a conseguir las interceptadas Entonces lo estaba interceptando Estaba yo golpeando normal sinceramente No estaba yo enfocándome mucho en golpearlo en defensa Ahí vieron que hice un combo de 4 Le activé algunos unos cuantos marchitar Como perdón roturas Como mi Spiderman no está tan duplicado Pues no consigo tantas desventajas de roturas Al menos no se mantienen cuando caducan Y pues al final bajamos muy rápido a ese mollo Esa era mi intención No demorarme tanto en la pelea Porque quería que mi potenciador de una barra de poder Todavía durara para esta última pelea que teníamos Que era contra Rintra Ok Rintra como ustedes saben Ya me lo he bajado sin problema alguno en otros nodos Y también de jefe con Void Entonces con Spiderman 99 No es la mejor opción diría yo Pero vaya que funciona Estaba yo intentando mantener mi marchitar Sin embargo para conseguir destrezas contra este Rintra Iba a ser un poco complicado Entonces dije bueno vamos a perder la primera El primer marchitar De todas maneras voy a conseguir otro Porque ya tenía el especial 2 Entonces cual era mi estrategia Mantener sinceramente en cero cargas al Rintra Sabía que iba a ser una pelea un poco larga Pero pues sabía yo que iba a ser súper seguro Tenía ventaja de clase Por lo cual el nodo de fuerza bruta No me iba a quitar tanta vida Entonces aquí perdí mi marchitar Como ustedes pudieron ver No acumule tantas roturas Pero pues aún así mi especial 2 Si que le está haciendo algo de daño Ha pasado apenas un minuto Y ya lo tenemos en 35% de vida Entonces dije sabes que vamos a pelearle normal Como si estuviera utilizando a Void Cada que me utilice especial 1 Contrarrestarlo con un golpe fuerte Y de ahí golpearlo una vez lo derribe En la mayor parte de las ocasiones siempre sucede Entonces estoy tratando de no depender mucho de la parada Porque pues aquí me dejan una desventaja Y desorientar cuando lo golpeas Cuando lo haces parada Entonces no quería yo esa desventaja Para que no se me complicara Y pues estaba yo derribándolo La verdad tenía muy pero muy bien controlada la pelea Intercepté con especial 2 Le quitamos alguito de vida No tenía De por si el Rintra tiene muchísima resistencia física Resistencia energética Entonces Las peleas contra él Tienden a ser un poco largas Y bueno pero vean nada más Cada que me das especial 1 siempre eludes un poco antes De que vengase a ti Y lo vas a derribar para resetearle las cargas Y listo Lo bajamos Cuestión de 2 minutos a ese Rintra Era mi última pelea en esta guerra Nos llevamos el donut en mi grupo Chavos no morimos ninguna vez Vaya que vamos muy fuertes en esta temporada Sobre todo en mi grupo Solamente hemos muerto 2 veces en las 4 guerras Una vez en cada guerra Hemos sacado ya 2 donuts Y las 2 bajas que hemos dado en mi grupo Han sido la verdad muy evitables Más que nada fueron errores de los jugadores Y no fueron malas asignaciones Así que vamos muy bien De hecho continuamos por el momento En el primer lugar Quedan 5 guerras Ya estamos prácticamente a mitad de temporada Porque pues recuerden que las primeras 3 guerras no contaron Entonces vamos a ver Vamos a ver que enemigos nos tocan en estas últimas 5 guerras Es el inicio de la segunda semana Y pues a ver Bueno que en realidad sería la tercera Pero pues bueno A ver A ver como continúa esta temporada Chavos Vamos muy bien la verdad Y pues si chavos Esto ha sido todo por el video Ahora si yo me despido Ya saben que si les gusto este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de Youtube Para que les avise cada que yo suba video Y pues ahora si Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye